Ha sido un emprendimiento nuevo, bueno, decidimos armar una ferretería con una mirada industrial o semi-industrial. Entonces hoy estamos haciendo presentación de algo de productos, con lo que es la línea ViaSony de herramientas de manos, con lo que son abrasivos Norton, con lo que es herramientas eléctricas de batería Hyundai y lo que son selladores Siloc de anaeróbicos. Todo lo que es Siloc, Trabasil, Ciano y distintos tipos de selladores para la industria. Con el respaldo de una firma de renombre internacional. Sí, sí, realmente los proveedores, las firmas nos han prestado su mano para poder trabajar y hacer esto. Nos dan su apoyo. Bueno, ya hace un tiempo que venimos trabajando con ellos y ahora decidimos armar un local y establecernos acá en el norte. ¿El local dónde va a estar? El local va a estar en calle Córdoba 120, ahí va a estar el local. ¿Los próximos días abren sus puertas? Y ya a partir de mañana vamos a estar, sí, mañana ya nos vamos a poner a trabajar. O sea, la idea es tener el clavito, el tornillito, todo lo que se necesita a diario en una casa, pero también tener lo que se usa en la industria, la lija en banda, para pulir acero inoxidable, para cortar hierro específico y cosas así. Vemos mucho interés que ha despertado la iniciativa. ¿No había ferretería de este tipo en San Carlos Norte? No, tenemos una ferretería, bueno, uno porque ya hace un tiempo que viene con esto, entonces tenemos ciertos clientes o nos dedicamos a un cierto nicho en el mercado, que es por ahí la industria, el taller de chapa y pintura. Entonces, por eso hoy compartimos con clientes, está Claudio de Abrasivos Norton mostrando, haciendo demostraciones de producto, por eso también llama mucho la atención el trabajar directamente acá. ¿Y apostando en San Carlos Norte? Apostando en San Carlos Norte, sí, sí, siempre fue una idea. Y bueno, estamos apostando un poco a los cambios, entonces la idea era San Carlos Norte. San Carlos Norte